A las mujeres de ellos, mira como yo le doy Y la pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la pongo así Así, 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 así Look at you Ahora vale I see you Listen to you I hear you It's so sweet I miss you I want you I got you